hagamos este análisis para terminar si un segundo la visualización tiene 25 milímetros entonces un minuto va a tener 25 cuadritos de un milímetro 25 milímetros por 60 porque son 60 segundos los que tiene un minuto y eso da igual a 1500 dato que es muy importante saber 1500 son los cuadritos pequeños que tendría el papel si lo dejáramos correr durante un minuto ¿por qué es importante esto? por la medición de la frecuencia cardíaca acuérdense que a uno le interesa mucho medir la frecuencia cardíaca pero vamos a suponer que estamos hablando de la frecuencia de un evento determinado si yo cuento cuántos cuadritos hay entre un evento y otro y divido 1500 por ese número de cuadritos voy a tener la frecuencia vamos a poner un ejemplo supongamos que tenemos este registro este es un evento cada uno de estos es un evento ¿correcto? y nos están pidiendo no se ven bien pongámoslo en rojo nos están pidiendo que digamos la frecuencia por minuto de estos eventos ¿correcto? nosotros no tenemos un minuto entero de registro para contarla pero podemos decir que hay 5, 10, 15 y 20 cuadritos entre un evento y el otro entonces ahí si decimos muy fácil 1500 dividido 20 es igual a la frecuencia ¿y cuánto es 1500 dividido 20? 500 dividido 20 es igual a 75 la frecuencia es igual a 5 por minuto esto es todo practique con diferentes frecuencias y con diferentes magnitudes de milivoltios pero ya tenemos claro todo lo que es la estandarización ¿cuál es la frecuencia? Gracias.